La música hace parte de la vida cotidiana de las personas y en nuestro caso, tal vez de una manera un poco más gordita, esto se extiende mucho a la casa. La casa como el centro del encuentro, del abrazo, como el lugar donde se ve crecer a las hijas. Las hijas son muy musicales, disfrutan también de la música, nos ayudan con sus comentarios. Quizás la parte un poco más difícil, mientras más pasan los años se hace más difícil, es esta parte de los viajes. Los viajes se convierten en momentos un poco largos, un poco agotadores, ¿no es cierto? Y esa es la parte en la que hay que combinar un poco mejor la organización de la casa como organización y también la complicidad y la solidaridad de las hijas. Hijas grandes ya, 24 tiene la primera, 15 tiene la segunda, las dos desarrollando un camino, procuramos que sea un camino feminista con una visión sobre las mujeres más luchadora, guerrera, digo yo. Particularmente en estos días, particularmente en un día en el que saludamos un poco a la deidad femenina de la creación, a la maternidad, lo que florece, lo que nace. Me parece que también hay una perspectiva mayor de ver a las mujeres, también como cuerpos humanos. Yo sé que usted alude al cuerpo en su uso comercial, pero a mí no me gusta la idea de la madre espiritual, o sea, de la madre que no es cuerpo. Más bien a mí sí me parece que es un buen momento de hablar de la madre como una mujer con cuerpo, no hablar de la madre sacrificada, esta víctima de toda la adversidad, no, no, hablar de esta madre que con su cuerpo es una madre luchadora, pero que también puede celebrar su cuerpo y también puede celebrar el placer del cuerpo. En ese sentido, si bien rechazamos el uso comercial, sobre todo porque llena de estereotipos la mentalidad de una sociedad, también saludamos que se considere a la mujer como un cuerpo que sufre, como un cuerpo al que hay que atender desde la salud hasta el placer. Socialmente valoramos enormemente esta tarea de las mujeres y de lo femenino, que es acunar, que es arrullar. Nosotros es lo primero que saludamos en las mujeres. Muchas mujeres profesionales, inclusive políticas, a veces dicen, y bueno, sobre todo ser madre, ¿no es cierto? Creo que cada vez crece un poco más esta apertura para valorar a las mujeres en sí mismas, como una parte de una sociedad que crece, que crece hacia el intercambio, que quiere crecer en valores también. Cuando yo tengo mi primera hija, lo que quiero es vivir la maternidad compartiendo las responsabilidades de la maternidad, ¿no es cierto? Compartiendo con esta corresponsabilidad el crecimiento de un hijo. Tengo una absoluta conciencia de la paternidad también, ¿no es cierto? Como maternidad y paternidad se encuentran en los mismos ejes, la protección, la ternura, ¿no? Y también me parece importante que tengamos presente eso en estos días. Creo que una parte del trabajo que yo he desarrollado en el repertorio es el repertorio de la ternura, ¿no es cierto? La canción de cuna, la canción amorosa que saluda el nacimiento del niño. Los villancicos, como ese saludo a estos valores de lo más sutil, de lo más frágil y al mismo tiempo, de lo más entrañable y fuerte, ¿no? Que es el nacimiento de un niño humano. Me parece que estas canciones de la ternura quizás son uno de los valores que vivimos dentro de la propia casa. Yo me considero una madre luchadora, ¿no? Me considero una mujer preocupada de las mujeres en ese sentido. Ya no tengo miedo de decir feminista, ¿no? Es decir, considero que hay valores que están por encima de las estructuras que creemos son las estructuras perfectas, ¿no es cierto? Nosotros tendemos a pensar que la familia es el papá, la mamá y los hijos. Y esa familia que idealizamos mucho y que es una familia que también debemos proteger, no es la familia de la vida real siempre, ¿no es cierto? Más de la mitad de la población vive en otro tipo de estructura familiar y nosotros tenemos que tener la apertura de ver la realidad con los ojos generosos de quien está dispuesto a ofrecer la solidaridad que necesita la gente que vive con nosotros. Es lo que decía, esta confluencia de maternidad y paternidad, que es la protección de los hijos, su crianza desde la ternura, ¿no es cierto? La transmisión de lo humano, el amor, el amor. Pero me parece que es una tarea de la maternidad de hoy, cambiar estas generaciones, resistir, resistir y oponerse a la violencia, ¿no? Esa es una tarea de las madres de hoy, luchar por la equidad, que sus hijas no sufran la misma inequidad, que ellas puedan poner algo a favor de un cambio, ¿no? Luchar por la equidad, una tarea de las madres de hoy. Mis hijas me acompañan, creo que nos acompañamos, me encanta, es algo que me llena de alegría a ver que ellas puedan compartir una parte de este camino que hacemos juntos, que ellas entren al mismo escenario, que lo habiten, que lo habiten como Pedro en su casa, digamos, o como Martina y Rafaela en su casa, ¿no? Es el escenario donde están los padres y ellas lo transitan con gusto, estudian música, de repente ya una oye la puerta, se abre la puerta, pero empieza a sonar un acordeón, es una felicidad. Gracias.